Se incorpora con nosotros el director de Alimentación y Bebidas, el señor Emilio, que para nosotros es un placer, nos atiende siempre divinamente y que ahí tiene un personal aquí que nos vea, ¿no? Y bueno, acabamos de entrevistar al director que nos hablaba de tu cargo, ¿no? Y de lo bien que has organizado este menú, ¿no? Y el personal de restauración, ¿no? Así que buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, cómo es para ti trabajar aquí, ¿eh, Nona? Hombre, pues... La jardina es todo elante, pero lo que dice. No, aunque no estuviera no se puede hablar mal de esta casa donde llevo ya cinco años trabajando en esta familia, la familia ONA, y en los cinco años organizando todo el tema, colaborando con el Festival de Cine, cada año intentando hacerlo un poquito mejor, dando un poquito más de cariño y con todo el gran equipo y personas humanas de, en este caso, de Navalle Romano. Estamos deseando conocer el menú que tenéis para hoy preparado, señor director, ¿usted habrá probado ya algo o no? Adolfo, ¿te has visto bueno en ese menú? Sí, pero no ha hecho falta que yo la pruebe. Ya venía probado de antes porque tienen calidad suficiente y le ponen cariño y esfuerzo suficiente como para que sea un éxito. Pero somos los primeros en conocer el menú porque era totalmente sorpresa, así que tenemos la primicia. Sí, ha estado ahí un poquito en sorpresa. Un menú elaborado por nuestro chef ejecutivo, el señor Juan Andrés Castro, diseñado por Juan Andrés Castro y elaborado y ejecutado por nuestro chef de la Boquerona, Eduardo Baraja, que ha sido el que ha elaborado el chef, el menú que ha elaborado el chef y bueno, un poco ayudado tanto por Iván como por mí, como por José María del Metre, pues entre todos hemos colaborado para hacer el menú. Como este año el cine fantástico va sobre psicópatas, sobre películas psicópatas, pues nos hemos orientado bastante en el silencio de los corderos, tanto en la película como en la serie. Entonces hemos querido hacer un guiño a esta serie y hacer un maridaje y una especie de teatro en torno a ella, haciendo que la gastronomía y nuestro gran equipo de animación de Valle Romano colabore haciendo todo uno. Entonces, para comenzar, vamos a dándole un cóster a todos los invitados, un cóster, un royal que hemos preparado, con un toque de color sangre, digamos, para ir metiéndonos un poco, no me lo puede ser de otra manera, para ir metiéndonos ya un poco en el papel de lo que vamos a vivir. A continuación hemos preparado una serie de actuación, una especie de teatro, pues dándole la bienvenida, haciéndole guiño a diversas películas de psicópatas y luego ya lo que es gastronómicamente hablando y metiéndonos un poco en todo lo que es la gastronomía, pues vamos a empezar con un fuad, que es un guiño a la serie de Aníbal Lester, donde Aníbal le prepara a Jack un fuad, con frutos rojos, con un poquito de higo y tal, entonces, haciéndole un guiño a ese capítulo de la película, pues vamos a entrar ahí. También hemos preparado, que se me ha olvidado como decoración, unos bodegones, donde también en la serie de Aníbal hace un guiño a esos bodegones con frutas rojas, con piñas, sobre todo muchos frutos rojos, con higos, con granadas, y también en el centro de mesa de decoración, pues son varios bodegones haciéndole un guiño a eso. A continuación nos vamos con un salmorejo de remolacha, también volvemos a hacer otro guiño al color rojo, a la sangre, a todo lo que es psicópata, y hemos preparado ese plato, y para como plato principal hemos hecho unas costillas cocinadas a baja temperatura, que vamos también a hacer en un show, un show cooking, a la vista de todos los comensales, vamos a terminar las costillas, bueno, pues volvemos a hacerle un guiño al cine de psicópata, de descuartizar personas, y terminamos con ese guiño, haciéndole el emplatado y la terminación de ese plato de costillar, hecho, terminado de cara a todos los comensales. Y ya para poner la guiña al pastel como postre, pues hemos hecho una tartita de queso, terminada con unos cristales, simulando también que en la película de Aníbal le corta con cristal, pues cortamos la tarta de queso con esos cristales, que al final es otra cosa que azúcar hecha cristal. Y bueno, eso es un poco a grandes rasgos el menú, que espero que esté... ¿Todos maridados con sus vinos? Exactamente, todos maridados con sus vinos, evidentemente, hemos elegido para ellos tres tipos de vinos, comenzamos con un vino de aquí de Málaga, un vino oloroso para acompañar al foie, que le va muy bien, vino como siempre en la Boquerona, trabajamos con productos kilómetros cero, siempre haciéndole nuestro guiño a nuestra Málaga y con productos de Málaga, luego nos vamos a ir a un vino rosado para la remoracha, que también me ha ido muy bien, ahí sí nos vamos a hacerle un guiño a la compañía, porque hemos elegido un vino catalán, un vino del Penedés, un rosado, un Yal León, que también va combinando muy bien, y para la carne hemos elegido un Rivera del Duero, un vino con cuerpo, un vino bastante afrutado, como es un Aza, y poco más, la verdad es que suena muy bien, suena maravilloso y sabe aún mejor, y esperemos que el jurado tenga la misma perspectiva que nosotros, porque tenemos mucha ilusión de envolver, pues ya se ganó, si no mal no recuerdo, yo no estaba por aquí, pero en Mildo sí, hace dos o tres años se ganó la jornada, hace dos años, y esperamos repetir, esperamos repetir este año. Claro que sí, por supuesto que lo merecéis, que soy estupendo, y bueno, ya os veo muy puestos en las películas estas de terror, ya veo yo que es un género que os gusta, ¿no? Sí, sí. Es sucesito también los sesos de Aníbal Leste, ¿no? Pero bueno, se trata un poco de eso, de colaborar con ellos, y seguir en la misma línea, y vamos de asesinos en serie, pues vamos a comer, ¿cómo comen los asesinos en serie? Claro, que me acuerdo yo, en la rueda de prensa, que se hizo de la presentación de Carte, que decía la periodista YouTube, que bueno, que no es que fuera psicópata, sino que en todas las personas teníamos una parte buena, una parte mala, desarrollábamos alguna más que otra, ¿opináis lo mismo vosotros? Yo creo que ellos desarrollan demasiado la mala, entonces, puede ser verdad que tenemos todos una parte buena y una parte mala, pero tan mala, tan mala, espero que la gran mayoría no la tenga. Bueno, la verdad es que aquí todo el mundo es muy bueno, y por eso nos encontramos aquí, y estar a gusto, así que animaros, y probar el restaurante, que de verdad que lo voy a disfrutar, y bueno, que los precios también son precios asequibles, no son precios exagerados, después de todo lo que ha subido, todo, que nos da miedo ya, a ver los clavos que nos van a dar, no a ver que no, si nos van a dar la puñalada, pero no. Muy buenos precios, en relación calidad-precio, tenemos muy buenos, y como decía Emilio, la carta sobre todo le hace, siempre pensando en, como él dice, en nuestra Málaga, comida mediterránea, y a muy buen precio, te puedes comer un cartucho de pescadito frito, típico de aquí, por 10 euros con 85, es decir, ese precio, pues si lo comparamos, está bastante, bastante bien, y le puedo asegurar, que es un cartucho, muy bien provisto, de sus boquerones, de su cazón, de sus puntiguitas, un muy buen plato, y a muy buen precio. Muchísimas gracias a los dos, una vez más felicidades, enhorabuena, y vamos a disfrutar de esta jornada, con vosotros también, gracias. Gracias a todos.